Vamos a ver, ¿qué es la energía? Es la capacidad de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Si esto está quieto y lo quiero mover, le tengo que dar energía. ¿Vale? Si un cose está quieto y lo quiero arrancar, le tengo que dar energía. Y si algo se está moviendo y lo quiero parar, también le tengo que dar energía para frenarlo. Entonces aquí empiezan con la energía potencial. Que no le ponen más nada. Pero yo le voy a poner gravitatoria. Energía que tiene un cuerpo por la altura a la que está. Si está más alto, pues tiene más energía. Si está más bajo, pues tiene menos energía. Entonces esto tiene una fórmula nomás. La energía potencial es que la voy a poner tal y como viene aquí. para que no te líes. Aquí pone 9,8 por M por H. Mira eso, ¿qué es? Bueno, pues M es la masa que tiene un cuerpo y H es la altura que normalmente es la altura sobre el suelo. ¿Vale? Entonces aquí te van a poner tres tipos de ejercicio con esto. Bueno, antes de nada ¿Qué tiene más energía? ¿Una maceta que te cae del techo? ¿Una maceta que te cae del techo? ¿Una maceta que te cae del techo? ¿O un boli? ¿Por qué? Porque tiene más masa. Cuanto más masa tenga más energía tiene. ¿Y qué te hace más daño? ¿Una maceta que te cae desde aquí? ¿O una maceta que te cae desde allá de arriba? Cuanto más alta esté más energía tiene. Entonces la energía depende de la masa y de la altura. Y de esto que es una constante que es 9,8 y que es la aceleración de la gravedad. Nosotros como no vamos a ir a otro planeta todavía Bueno, a lo mejor a ti te pego una patada y te mando a otro planeta. Cómo no me trae los ejercicios pero bueno. Ya lo veremos cuando Sí, sí. Con la amenaza que le he hecho seguro que los trae. Aceleración de la gravedad Eso en la Tierra es 9,8 y te bajas a la Luna es 1,5 Por eso los gastos en la Luna van ahí Ahí está el tío más feliz que una perdí Entonces ¿Qué energía potencial tiene una maceta ¿Cuánto pesa una maceta de la alcarde? Chiquilla, ¿tú dónde eres? Tú eres de Estepona Una maceta de la alcarde ¿Cuánto puede pesa una maceta? Entonces pone 3 kilogramos De 3 kilogramos a una altura de 5 metros Vamos a ir a las calles esas más altas porque las macetas suelen estar bajitas ¿Vale? Entonces ¿qué? Lo único que tengo que hacer es sustituir 9,8 por 3 por 5 Qué difícil Voy a reventar Mi cabeza va a explotar 147 La energía se mide en julio Está aquí fácil ¿no? Ahora te voy a fastidiar la vida Tú eras feliz ¿no? Antes venía aquí Tú pendiente en la nariz Tú moño lo Pablo Iglesias No Tu moño no Tu pelo recogía ¿Qué? ¿Qué pasa? Por 5 Sin rima Tu jersey amarillo Tú eras feliz antes de venir aquí Ahora vas a sufrir ¿Tienes prisa? Yo no tengo prisa Yo como me lo sé ya Entonces ahora yo te pregunto Yo te pregunto Digo ¿A qué altura está una maceta? Los preliminares son muy importantes Pregúntale a Grey Esta es una maceta de 3 kilogramos que tiene una energía potencial de 294 Julio Entonces yo te pregunto ¿Ahora qué? Porque ahora te dan la energía Lo que te piden es la altura El que divido Ajá Más o menos A ver Yo sé la energía Yo sé la energía 294 ¿Vale? Lo veo ¿No? Sé 9,8 Eso no cambia Sé La masa Pero no sé la altura ¿Cómo despejo yo la altura de ahí? El que Es que no me la dice No Me la he dicho bien Tengo que hacer 9,8 por 3 29,4 Y ahora ¿Y ahora cómo despejo la H de ahí? ¿En? Dividiendo el que Pues bueno No, no Eso al final Regla de transposición Número 3 A ti lo que te han dicho Que todavía no se te ha quedado Es que lo que está multiplicando Pasa dividiendo Pues aquí H sería 294 Entre 29,4 O sea El 29,4 Este que está aquí Multiplicando la H Pasa al otro miembro Dividiendo Al 294 Y D resulta De que la altura es 10 ¿Vale? 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 Gracias.